Hola amigos de Radio Informativo Guamantla, soy el maestro Ignacio Espinosa Cárdenas. Los invito a seguir mi programa Jardín del Arte, con personalidades del mundo cultural, todos los jueves a las 6 de la tarde, por Radio Informativo Guamantla. Muy buenas tardes, nuevamente desde las instalaciones de aquí de la empresa Radio Televisión de Guamantla, agradeciendo de antemano este gran apoyo que siempre se nos ha dado, para aquí para todos los que conformamos cultura, artesanía, verdad, y qué bueno. Y antes que nada, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, pues nuevamente aquí, 25 de mayo, estamos en el Espacio de Arte y Cultura, como es todos los jueves, de 6 a 7, y pues ahora tenemos un invitado que nos va a nombrar las culturas de Guamantla, el arte de Guamantla que no quiere que se pierda, y pues más que nada es su trabajo. Aquí también tenemos a María Elena Díaz, muy buena tarde, su servidora, promotora cultural, agradeciendo siempre la invitación que tienen a bien el hacernos para participar en este programa. Muy bien, y para entrar de lleno ahorita vamos a hacer un escrito que nos, por así nos manda, nos hace llegar don Manuel de la Vega, que forma parte también de este equipo, verdad, que dice así, amigos, buenas tardes, calor sofocante y muy poca lluvia. Termina mayo y el panorama es desolador, el arte nos estimula y alenta en medio de tantas malas noticias e inseguridad. Ayer le ofrecí una conferencia en el Centro Cultural Guamantla sobre vida y obra de Chopin. Mañana volví a la lectura del gran historiador don Miguel León Portilla, en su libro lleno de sabiduría nos ilustra, sobre pintores de México, prehispánico, sus formas, sus colores, sus mitos de esta cultura. Los interesados en el tema del cromatismo en Mesoamérica pueden asistir a la exposición Nuestra Sangre en el Museo del Templo Mayor en México. Azul, verde, rojo, blanco, negro y ocre. Los colores del universo, los colores del centro y los puntos cardinales, los colores de la paleta de escultores y pintores de Tenochtitlán, utilizaron en murales y esculturas solo cinco. Esos colores son ahora el tema de la exposición Nuestra Sangre, nuestro color, la escultura policroma de Tenochtitlán, que se inauguró el pasado viernes en el Museo del Templo Mayor. En la muestra se presentan los resultados de varios años de investigación acerca del color de los siglos XV y XVI e incluye piezas originales y algunas casi ya sin color, otras con apenas algunos rostros y otras pequeñas con los colores bien conservados. Pues le agradezamos a don Manuel nuevamente de la Vega, que ahora sí que le damos un total encuadre a este que es nuestro propósito, la cultura. Y también invitarlos aquí a la... Se le llama Casa Abierta del Bachillerato Juana de Arco 2017. Y dice así, tú que estás en terminar tu secundaria y tú no te decís dónde estudiar la prepa, ven y parte de la experiencia de bachillerato Juana de Arco, Casa Abierta. Te invitamos a nuestra demostración de talleres y talentos. Expo, Primavera 2017. La cita es este viernes 26 de mayo, auditorio de la cancha 13 de Huamantla a las 10 am. Y eso es todo. Y nuevamente, muy buenas tardes y bienvenidos. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Julián Altamirano Hernández. Somos artesanos junto con mi papá, el señor Trinidad Altamirano Hernández. Somos artesanos del metate y el molcajete para rescatar los sabores y salvaguarda de los mismos. Y bueno, estamos haciendo una invitación para que nos conozcan. Y estamos a servicios al teléfono 247-127-7760 para mayores informes. Y bueno, empezamos con lo tradicional, ¿no? Que es nuestra arte y nuestra cultura en utensilios de cocina milenarios. Digo milenarios porque es bien sabido que cuando el hombre deja de ser nómada, se vuelve sedentario. Y bueno, por ende, empieza a concebir la agricultura. Y bueno, para empezar a hablar del metate y el molcajete hay que remontarnos al horizonte arcaico. Y bueno, esto nos dice que el hombre empieza también a modificar su alimentación, ¿no? Y bueno, por ende, busca mayores comodidades. Y entonces viene el metate principalmente como utensilio de cocina y estamos, bueno, entonces en la salvaguarda como artesanos del metate y el molcajete. Y bueno, nosotros empezamos ya hace dos años con este bonito arte que es el de hacer un metate y un molcajete. Y bueno, es lo que nos ha dado vida, ¿no? El empezar a hacer una, pues, profesión más que nada, ¿no? El rescate de esto. Y bueno, ni se imaginan los sabores. Nuestra casa que hay que rescatar por muchos años nuestros abuelitos, nuestros papás y bueno, ahora también las generaciones hay que promover, ¿no? El uso del metate y el molcajete para descubrir en la cocina grandes sabores que nos dan. Y bueno, para empezar a elaborarlos como tal tenemos que salir a buscar la piedra y bueno, hay piedra negra volcánica que es la comercial que conocemos en el mercado y bueno, que empezamos a trabajar todos, yo creo que en gran parte en Puebla, también aquí en Tlaxcala hay artesanos, muy orgullosamente trabajamos el metate y el molcajete para poder sostener a nuestras familias y bueno, nosotros le damos otro plus por decirlo así, el rescate, ¿no? Que nosotros hacemos una artesanía prácticamente, que es el metate y el molcajete hecho a mano y de piedra de la región y bueno, se lleva a base de un proceso que primero es un proceso de mojado el que se le da a la piedra y posteriormente se empieza a trabajar para que no se desgrane, por decirlo así a la hora de cocinar o hacer nuestros alimentos y bueno, pues más que nada muy interesante, ¿verdad? Muy interesante en el sentido del rescate ahora sí, prehispánico esa confianza que se le da y aquí se muestra que el ser humano nunca pierde el detalle, ¿verdad? No nos vamos a ir a la ciencia, a lo moderno sino más que nada esa inquietud que tenemos como seres humanos en regresar en decir, esto cómo lo hacían esto cómo se trabajaba y se ha seguido elaborando, ¿no? por parte de nuestros bisabuelos que siempre se manejó esto, ¿verdad? Así es O sea que ellos de hecho seguían, ¿verdad? conservarlo y trabajándolo pero ya no ustedes le enfocaron ya de una manera, ¿no? para demostrar y decir que esto no se quiere perder y no se debe de perder en las situaciones estas Exactamente, ¿no? Yo creo que Tlaxcala tiene mucho que dar somos una gran cultura y siempre lo he dicho siempre lo recalcaremos tenemos unas maravillosas raíces que son demostrar el gran valor de el metate y el molcajete así como algunos este artesanías, ¿no? por ejemplo bueno, yo también vengo presentando una este pirita que se llama tesontle esta pirita tiene un gran beneficio y es podernos exfoliar durante nuestro baño y bueno también cuenta con otro gran beneficio para los que no tenemos al alcance un temazcal como tal esta pirita nos va a ayudar en gran parte como nosotros aquí en Tlaxcala conocemos el temazcal y bueno a veces no al alcance no tenemos todas las hierbas que se usan para dar un baño de temazcal como tal y bueno esta pirita tiene ese beneficio cuando la llevamos a nuestra casa la vamos a calentar y bueno con cuidado la vamos a llevar también a nuestro baño y bueno vamos a hacer una infusión también conjunto con nuestra piedra ya caliente se va a hacer una infusión con dos hierbitas que si conocemos y tenemos al alcance la gran mayoría de los mexicanos aquí en la región también que es este el romero y el árnica esas propiedades curativas y y bueno son una gran y como le puedo decir el pues si las grandes propiedades que nos dan el vaporcito este que desprende conjunto a un temazcal como tal nos van a ayudar a pues si a eliminar algunas impurezas de nuestro cuerpo y toxinas y bueno nosotros trabajamos también como el arte en el temazcal para darle auge y rescatarlo porque muchas veces se nos ha perdido esa también esa bonita tradición de de estar en armonía con nuestro cuerpo también porque no es muy importante recalcar que nuestro cuerpo empieza por el el aseo no estar bien con nosotros mismos y bueno nosotros le damos un gran valor a esta piedrita de tesontle que es hecha también con bueno ya herramientas y bueno también es una gran una gran muestra de que Tlaxcala sus raíces es muy grande y bueno tenemos muchas cosas aquí que nos imaginamos y bueno estamos al rescate de y bueno hay que recordar también que como cultura no debemos menospreciar a nuestros artesanos porque ellos son nuestra nuestro legado ¿no? y que mejor demostrándolo aquí en este día gracias maestro por darme el espacio este también Lucia Fernández aquí nuestra compañera también presente y bueno estamos a sus órdenes se los vuelvo a comentar en el parque Juárez todos los sábados y los domingos orgullosamente mexicanos tlaxcaltecas porque no somos tlaxcaltecas de raíz en Guamant Tlaxcalá hay mucha mucha eh creatividad y bueno los artesanos ni se digan son grandes personas que que en busca de eh sostén y sostenibilidad de sus familias buscan hacer de sus raíces algo algo nuestro y que mejor demostrándolo en viva voz de nuestros utensilios mexicanos que es el metate y el molcajete si pues que bueno que acabas de decir que donde se les ubica porque yo creo que ustedes preservar verdad preservar realmente lo que no se puede perder y no se debe de perder y que bueno un comentario lucí sobre el que te parece como ya ves que estamos ahí como ves pues realmente es muy bonito el la presencia de ustedes el hecho de de tener esa cultura que la gente que llega este quiere comprar pues el molcajete por el hecho de la salsa que es otro sabor hacer una salsa en molcajete es otro sabor porque la piedra no sé asado los chiles los tomates y con el molcajete pues yo creo da otro sabor que con la licuadora y creo toda gente quiere tener un molcajete en su casa que realmente ustedes tienen nos dan la posibilidad de tenerlo porque pues realmente es lo que llama la atención que todavía en Buamancla se venda estas cosas que que en muchas partes pues realmente se están perdiendo claro que sí Lucy este quien no quiere tener un molcajete en su casa digo porque bueno es un gran ritual hacer una salsita de molcajete primeramente como curarlo desde ahí empieza la magia de esta bonita cultura y raíces que tenemos aquí en Tlaxcala el cómo curar un molcajete bueno es wow la presencia del sabor porque bueno cuando un metate o un molcajete es nuevo hay que curarlo sí es muy bonito primeramente vamos a curarlo con un arroz crudo esto para qué para que si alguna arista alguna terrica todavía floja se desprenda como tal este esto nos va a ayudar el arrocito el arroz duro pues nos ayuda a hacer este trabajo tan hermoso que es curar nuestro molcajete en primera instancia y ya posteriormente viene el asado y el tatemado del ajo que desprende ese aroma tan peculiar que a veces como niños o algunos adultos no no apreciamos pero bueno es el que nos va a dar por ende por primera vez el sabor de esta piedrita tan tan rica en nuestra cultura y posteriormente ya tatemando nuestros ajos y con un poco de pimienta para acentuar el sabor a nuestra piedrita vamos a moler este estos dos condimentos en nuestra piedrita y es el que nos va a dar por primera vez el sabor y ya posteriormente ahora si vamos a hacer todo el ritual de como hacer una salsita en molcajete que bueno empieza nuevamente con los ajos en la cocina tradicional mexicana empieza uno con los ajitos la sal porque es un es un sabor que déjenme les cuento que también en la guerra con nuestros antepasados de Zika y bueno también porque no Veracruz también no nos dejaban traspasar sal directamente aquí a a nuestra región y bueno este teníamos una gran parte un municipio que es gracias a él también dimos sabor a Tlaxcala que es copiasta perdón no es copiasta corrijo es este el Carmen Tequesquitla y su nombre lo dice ¿no? el Tequesquite Tequesquite es el que nos da el sabor a Tlaxcala también como un agregado de la sal y bueno posteriormente ya que se ha agregado la sal y el ajo hay que molerlos integrarlos y nos va a dar el sabor suficiente para empezar a integrar el chilito ese chilito tan sabroso que muchas de nosotros lo conocemos también en una canción que aquí nos deja mucho en representación a México en el día de muertos no sé si la conozco que este es este La Llorona y bueno un tramo hice que es este yo soy como el chile verde picante pero sabroso y así es ¿no? nuestra cultura es picante pero sabrosa y bueno el metate y el molcajete es el que le da auge también que bonitas tradiciones ¿verdad? el recordar también a nosotros nuestros fieles difuntos como un metate un molcajete en ese aspecto y wow y posteriormente viene el tatemado también asadito en un comal de barro en algunas campiñas de nuestros campesinos compañeros nuestros de viva voz wow el también moler y hacer canto arrullo de un moncajete un metate y bueno la salsita no se diga no hay que acompañarla con nuestros alimentos sagrados de cada día y bueno es una gran grata experiencia que se lleva uno y que comparte uno a través de los años y de generación en generación que no se pierda realmente y esperemos que seguimos seguimos siguiendo esa raíz como tal de preservar conservar el metate y el moncajete y bueno si es muy interesante como interesante siempre tratamos de hacerlo y lo intentamos y se hace verdad y se hace ahora vamos a escuchar a la licenciada Marielina dentro no saliéndonos de los rubros únicamente de los eventos que tenemos a la mano en el centro cultural de punto de vista también o sea que aquí somos una familia abierta vamos a decir una familia cultural como decía aquí el compañero todos seguimos ese mismo línea muy buena tarde con esta la rocian que nos acaba de hacer el compañero nos fuimos imaginando poco a poco todo el proceso ese maravaje de sabores de aromas de colores que se brindan a través de la cocina mexicana me estaba recordando una experiencia que tuvimos el año pasado en una institución gastronómica nos hizo favor de invitarnos a un encuentro interno de gastronomía y precisamente manejaban todo lo que es el manejo el movimiento de las salsas en México la elaboración de los chiles en todo este proceso de las salsas pero bueno como nos lo fue narrando el compañero ahorita se me vino a la mente hasta el mismo aroma de esa ocasión y si definitivamente el recordar que la base fundamental de la cocina mexicana está en sus elementos tanto para para la preparación como para todo lo que son los ingredientes entonces el rescate de todos estos ingredientes en nuestra cocina son fundamentales y pues hacerles una felicitación por no dejar que se pierda este tipo de tradiciones y el que sigan conservando esta artesanía y el que la que hagan que prevalezca a través de las generaciones a mí me interesa muchísimo el proceso de la elaboración el que no es tan fácil el decir bueno esta piedra me sirve para ser un morcajete o sea estábamos hablando hace un rato de los sonidos ellos tienen que escoger la piedra específica tienen que calarla tienen que tocarla y ellos ya identifican esos sonidos si viene vidriosa si tiene digamos si viene agrietada y es viable o no para la elaboración de estos metates de estos morcajetes los metlapiles y todo esto el hecho de que al centro tenga un mayor volumen implica que al momento de que se nos cae pues automáticamente se va a romper no tienen que irle buscando la forma ahora bien estamos hablando de un proceso en el que no utilizan herramientas pues más bien utilizan herramientas arcaicas entre comillas o sea es labrado prácticamente a mano no utiliza ningún tipo de elemento tecnológico para el laboratorio en esa parte si nos ayuda un poco ahorita ya en el inicio si fue arcaico bueno en principio fue a sin ser y martillo porque bueno nosotros económicamente no tenemos la economía para adquirir las herramientas un proceso de producción y bueno ahora con bueno con un esfuerzo de toda la familia este se adquirieron pues si las máquinas para empezar a hacer producción ¿no? en cuanto a esta maravillosa piedra también que es la piedra negra volcánica que es la piedra más comercial aquí que conocemos en México y este bueno se empieza a trabajar con la herramienta y bueno pero nosotros le damos un especial cuidado a toda nuestra artesanía a nuestros metartes y montajetes digo el especial cuidado ¿por qué? porque nosotros como artesanos queremos que se lleven a ustedes a su casa un producto con el que van a estar en contacto mucho tiempo ¿no? si tiene que en su casa y bueno este por ende tenemos que garantizar que no se desgramea a la hora de estar moviendo nuestra salsita y bueno haciendo nuestros bueno nuestras comidas pues en tal caso que ahorita yo me permití traer estos dos moncajetes para hacer una explicación de también cómo podemos marinar nuestras carnes con condimentos un ejemplo es las albónigas ¿quién no ha hecho albónigas en su casa? bueno el ajito que se le proporciona y bueno los cominos en la licuadora no queremos que que se queden en la licuadora ¿verdad? entonces queremos que se impregne ese saborcito claro que en la licuadora a veces bueno perdón por las tecnologías no queremos hacer una mala explicación pero bueno nosotros lo que buscamos también en esta artesanía es que te va a dar el sabor completo porque cuando tú agregas un poco de agua a tu licuadora para desprender el condimento ya marinado bueno se le pierde un poquito del sabor entonces este moncajetito en esta presentación que es de 4 pulgadas y de 2 pulgadas de fondo aproximadamente 2 pulgadas y media casi 3 perfectamente podemos hacer buen uso de él con estos condimentos y marinando así nuestra carne y también dándole forma a ese producto tan rico y bueno no nada más ese beneficio tenemos también otra grata sorpresa que nuestro moncajetito lo podemos llevar al horno para gratinar para gratinar este nuestros nuestros quesos hay el famoso choriqueso que se gratinaba con una cazuelita de barro que es muy rico y bueno este moncajito también nos sirve para este tipo de cocina también que también hay un moncajetes más grande por supuesto más grande y también nos pueden ayudar a mantener nuestra comida caliente quien no gusta mantener y estar comiendo en compañía de nuestros familiares la carnita asada y que no se fría es también una gran gran herramienta y bueno como hemos visto el uso de tecnología también nos ayuda en un buen pero bueno nosotros como artesanos no dejamos de usar lo empírico que es un martillo un mazo y un cincel para dar vida a un metatil y un moncajito bueno sí está interesante ¿verdad? realmente está muy interesante y tú ya tus productos ya los vendes curados ya están preparados para utilizar o pues prácticamente no no se se hace así pero nosotros con gusto con gusto a todos les damos la explicación aunque a veces no lo lleven nosotros les damos la explicación de cómo curarnos del origen de la piedra de dónde viene cómo se cura y bueno yo creo que es un gran regalo aunque no lo adquieran pero sí es un gran regalo y bueno también algunas artesanías también se les da la explicación como ya lo dijimos anteriormente de nuestra piedrita que nos ayuda a exfoliarnos la piel y bueno también para los que no alcance el temazcal esta piedrita es realmente una bonita experiencia estar en contacto con nuestro cuerpo también esa piedrita tiene otro nombre ¿no? perdón sí se le llaman plazas plazas en el en el término para llevarlo al temazcal sí son plazas hay las plazas pueden variar en diferente forma nosotros hacemos estas piedritas que es el tesontle es la piedra original es un tesontle y bueno hay otra piedrita que hay que escogerla del río bueno aquí tenemos en Tlaxcala grandes ríos bueno grandes también cuerpos de agua y hay que conocer primero ¿no? cómo empezar a a escoger nuestras plazas para poder llevarlas a un temazcal como tal y darnos este confort con nuestro bienestar y bueno así es como se elaboran también algunos productos y artesanías de nuestro querido estado de Tlaxcala y de nuestro pueblo que es Guamate pues qué bueno ahora pasamos a a la parte interesante de las actividades que vienen para este fin de semana exactamente el día de mañana viernes 26 de mayo tenemos a las 5 de la tarde en el auditorio del centro cultural la presentación del libro Haciendas de Tlaxcala por su autor el licenciado médico veterinario zootecnista Antonio Coichi que viene a hacernos la presentación de este libro que bien valdría la pena que como guamatelecos tengamos la posibilidad de conocer todo lo que son los antecedentes y demás de las haciendas que se encuentran en Tlaxcala viene explicándonos poco a poco todo todo lo que no tenemos tan al alcance de visitarnos a través de una serie una compilación fotográfica nos está mostrando cada rincón de estos lugares que tienen un sabor muy rico de Tlaxcala el día sábado tenemos actividades con la plataforma Cinema México y los días domingos se está presentando el ensamble de música tradicional sonidos de la Matlalcoyed en el auditorio del centro cultural normalmente a las 10 primeras personas que asisten a este concierto se les obsequia un disco que produjeron los chicos de ensamble de música tradicional y pues bueno para que puedan tener dentro de la colección en casa este disco con todas las canciones de él de todo lo que es la música tradicional mexicana y algunas sorpresitas por ahí ¿y todo es totalmente gratis? la entrada es gratuita las actividades se están llevando a cabo en el centro cultural de la ciudad de Guamantla los invitamos a acercarse a asistir y también los que gusten integrarse a las actividades de talleres también están completamente invitados es de lunes a viernes en horario de 4 a 6 de la tarde se están llevando a cabo los talleres en diferentes áreas en pintura en música danza ajedrez y próximamente tenemos una exposición bastante grata que viene por parte del colegio evolutivo de Tlaxcala viene a mostrarnos una compilación de todo lo que fueron los antecedentes de la formación del acta constitutiva en México pues los invitamos a que se acerquen a las instalaciones del centro cultural y puedan así ver las diferentes actividades que se están gestando nuevamente para los que no escuchamos dentro de los horarios de la presentación del libro nuevamente si lo quieres dar el libro el día de mañana se presenta a las 5 de la tarde en el auditorio del centro cultural la entrada es completamente gratuita tenemos ahí algunas sorpresas para los que gusten acompañarnos y pues bueno están abiertas las puertas del centro cultural para todo el público que se acerque si está llena la cartera ¿no Luz? ¿cómo ves? muy buenos eventos si vamos a asistir ¿cómo ves? claro que sí ¿sí? claro que sí sí qué bueno que suena interesante mira que no sé Lucy cada 8 días esto se nutre más ¿verdad? claro que sí ¿verdad? no sé ¿verdad? como que este empezamos a levantar con más confianza la mano aquí estamos y para eso y qué bueno porque no nos salimos no nos salimos del renglón para nada todo es cultura en el rescate en lo tuyo ya que son eventos que le están dando prácticamente al centro cultural ese movimiento que debe tener todos los centros culturales ¿no? esas casas grandes donde ahí se realicen obras donde ahí se realice música donde de ahí deben de salir los tanto los jóvenes ¿no? y los niños ya muy nutridos ya porque pues esa es la idea ¿no? de hecho son alrededor de 11 centros culturales que bueno que se presentan en todo lo que es nuestro estado tenemos interacciones entre centros culturales el Instituto Tlaxcateca de Cultura es quien tiene bien el guiarnos a través de este intercambio cultural los alumnos de Guamantla normalmente se están presentando en los diferentes foros que nos presentan Santa Nacho Tempan Calculalpan Tlaxcala y pues bueno de igual manera ya para estos siguientes meses estaremos viendo el trabajo de los alumnos que se están formando en otros centros culturales es muy importante esta interacción entre jóvenes porque bueno es una experiencia ¿no? que los va marcando y va definiendo poco a poco lo que lo que les que les agrada y pues los va impulsando a esforzarse en estas disciplinas que tienen ya en mente impulsionar pues que bueno pues yo creo que este tiempo ya se nos llegó la hora ¿verdad? por decir y nuevamente le queremos recordar que ven y parten la experiencia de bachillerato Juana de Arco casa abierta te invitamos a nuestra demostración de talleres y talentos la cita es este viernes 26 de mayo en el auditorio de la cancha 13 de Guamantla a las 10 am quisieras decir algo de dentro de lo que como nos nutrimos como nos pues realmente es algo pues sorprendente la gente que está aquí en Guamantla haciendo su trabajo de arte y cultura que para mí es pues una satisfacción tenerlos acá también muchas gracias por acudir a la entrevista que creo es algo pues algo muy este que que se necesita en la casa de uno se necesita en la casa de mucha gente tener estos productos más que nada pues por la elaboración de de a mano de de muchas cosas del sabor y de todo que creo toda gente tiene uno de estos y que realmente te lo vuelvo a repetir pues es una satisfacción tenerlos aquí en Guamantla que que tengan el producto aquí que no lo dejen pues de hacerlo porque pues realmente mucha gente pues lo llega a buscar lo llega se realmente toda gente dice bueno quiero uno para la salsa para los para el sabor de la salsa y todo pues realmente gente que que no se cansa de de comprar estos productos y que son útiles para para la casa y pues como dice don Achito aquí el espacio pues es para la gente pues que tiene algo que que dejar a Guamantla tiene algo que que más que nada que quiera a Guamantla su pueblo mágico y pues bueno uno de ellos pues es ustedes son ustedes de que quieren aportar y están aportando pues al estado del pueblo de Guamantla que es pueblo mágico y que espero que siga siendo pues siempre pueblo mágico también le agradecemos aquí a a nuestra la licenciada María Elena Polo de coordinador al centro cultural en haber también asistido este como dice Lucy muy atinadamente este espacio es de ustedes verdad porque porque esta esto es para dar a saber no 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 tratamos de ser como publicistas ni mucho menos sino ustedes en viva voz decir yo hago esto y yo trato esto de acuerdo y les agradecemos de antemano y nuevamente a a los técnicos de cabina Benet muchas gracias este a la empresa de radio y televisión de mamanta y algo que decir licenciada pues bueno nuevamente reiterar la invitación a que asistan a las actividades que gesta el instituto tlaxcalteca de cultura y a acercarse estamos muy muy cerca de más bien estamos en la zona centro el parque Juárez número 14 a partir de las 5 de la tarde se dan las actividades en el centro cultural pues muchas gracias por la invitación como siempre y pues esperemos tener oportunidad de asistir en otras ocasiones muchas gracias bueno quiero reiterar la invitación a todos nuestros ciudadanos y estamos en el parque Juárez ubicados los sábados y los domingos de 8 de la mañana a 3 de la tarde con gusto los atenderemos nosotros sus artesanos Trinidad Altamirano Hernández que es mi padre y bueno yo soy José Julián Altamirano Hernández artesanos orgullosamente tlaxcaltecas del Metati y el Molcajete y otra vez vuelvo a repetir el número telefónico para algún compañero o persona que quiera adquirir este momento arte y bueno el número es 247 127 77 60 ahí nos pueden localizar también estamos su casa de todos está ubicada en el pueblo de la cruz camino a San Miguel Váez sin un número es domicilio conocido y bueno ahí tienen su pobre casa el taller donde se elaboran estos metates y molcajetes y que han sido legado trascendental de la humanidad y de Tlaxcala en todos aspectos y sabores y bueno que tengan mucha tarde estamos a la orden pues muy buena tarde a todos nuestros nuestra preciable público que la verdad esperamos que esto les haya sido de su agrado y muchas gracias hola amigos de radio informativo huamantla soy el maestro ignacio espinoza cárdenas los invito a seguir mi programa jardín del arte con personalidades del mundo cultural todos los jueves a las 6 de la tarde por radio informativo huamantla chao 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 Gracias. 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 Hoy en Plataforma Tlaxcala TV rumbo al premio Miguel N. Lira registra la Universidad Politécnica de Tlaxcala 32% de deserción escolar. Suicidio primera causa de muerte en adolescentes en Tlaxcala existen cuatro casos como están amigos me da muchísimo gusto saludarlos soy Edgar Conde les doy la más cordial de las bienvenidas a su programa Plataforma Tlaxcala TV comenzamos. Radio informativo Guamantla presenta. Plataforma Tlaxcala. Plataforma Tlaxcala Guamantla con Edgar Conde. Patrimón. Veamos en teléfono. Brataforma Tlaxcala. Síguenos en Facebook como guamantla punto org. En Twitter arroba guamantla. Teléfono en el estudio 2 47 102 49 84. Radio informativo Guamantla la radio virtual. ¿Qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos Bienvenidos a una edición más, la número 60 de Plataforma Tlaxcala TV Vamos a iniciar con nuestro editorial que habla sobre los preparativos para el premio Miguel N. Lira El reconocimiento a la labor periodística ha sido uno de los principales incentivos particularmente cuando viene acompañado de un estímulo económico en una profesión que no es tan lucrativa como satisfactoria A lo largo de los últimos años, el gremio periodístico ha entrado en una división marcada por dos tendencias El reconocimiento debe ser oficial o el reconocimiento debe ser ciudadano En Tlaxcala, el premio Miguel N. Lira se ha convertido en la manzana de la discordia porque se ha dicho, es un premio que otorga un poder público y puede prestarse a una especie de chayote, cochupo, compra de conciencias Pese a ello, un reconocimiento es un premio al esfuerzo, a la entrega, a la dedicación, a la responsabilidad social que tiene el gremio para con la ciudadanía Y sin embargo, frente a las amenazas que hacen de México una afrenta para los trabajadores del periodismo El mayor premio al que puede aspirar cualquier periodista es el de realizar su trabajo con plena libertad y con la seguridad de no ser molestado, agredido u ofendido por hacer uso de esa libertad En un México convulso que en la última década y media ha costado la vida de un centenar de periodistas El mayor regalo debe ser la garantía de poder ejercer el trabajo con la certeza de no vivir con la angustia propia de las amenazas, del temor a perder la vida Surgen entonces otras dudas, otros pendientes ¿Qué se debe reconocer en los periodistas? Su trayectoria, su trabajo diario, su creatividad, su valor, su compromiso con la sociedad o un material que llega a sus manos a manera de orden de trabajo, incluso de manera involuntaria ¿Qué se busca premiar? La ejecución del ejercicio periodístico La pureza en el manejo del código La innovación de una práctica basada en los géneros periodísticos No olvidemos que han sido muchos los grandes escritores de la humanidad que tuvieron en el periodismo sus inicios y que gracias a la libertad encontraron una manera diferente para seguir levantando la voz y seguir siendo conciencia social No olvidemos que el periodismo no es una patente de corso con la cual los únicos premiados, como ha ocurrido antes son aquellos representantes de medios reconocidos mientras que en el anonimato siguen los medios modestos o aquellos que inician Desde este espacio consideramos que el jurado imparcial que revise el trabajo debe estar integrado no por personas conocedoras de la materia sino por una playa de especialistas en diferentes disciplinas a efecto de que la evaluación se haga a partir de la riqueza de posibilidades expresivas y no a partir del acartonamiento institucionalizado Desde esta trinchera hacemos un llamado a la Comisión Especial para otorgar el premio Miguel en el IRA a que en la revisión de los trabajos y del trabajo de los periodistas la imparcialidad de los reconocimientos esté garantizada por la no injerencia de periodistas que, divididos según filias y fobias aún hacen que persista el canibalismo periodístico hacemos un llamado pues para que el denominado premio Miguel en el IRA refleje uno de los grandes orgullos de la cultura de Tlaxcala porque aporta, piensa y crea un mundo más maravilloso Así es como iniciamos amigos con esta edición la número 60 de Plataforma Tlaxcala TV Comenzamos, vamos a un corte comercial Regresamos con el análisis de la información En Restaurant Bar el convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará Come delicioso en el mejor lugar de Guamantla con el menú del día y a la carta que tenemos para ti de lunes a viernes Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 115 en Colonia Santa María, Yancu y Tlalpan frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurant Bar el convite Un festejo al paladar Elados Pandita Ven a disfrutar de los mejores helados ya que están elaborados artesanalmente a base de leche y cereales 72 años nos avalan como los mejores helados únicos en Guamantla Deleita tu paladar con 57 sabores auténticos como piñón, beso de ángel, maracuyá, queso con zarzamora, arándano, queso solo, cereza y más Además ofrecemos el servicio para todo tipo de evento social con un super descuento Nos encontramos ubicados en calle José Fortis de Domínguez Oriente número 206, esquina con Bravo y en los portales Centro de Guamantla Contáctanos a través del 247-108-7862 y al 247-4718-369 Helados Pandita, Paletería y Nevería Radio Informativo Guamantla presenta Plataforma Tlaxcala-Guamantla Con Edgar Conde Síguenos en Facebook como guamantla.org En Twitter, arroba guamantla Teléfono en el estudio, 247-102-4984 Radio Informativo Guamantla, la radio virtual Bueno amigos, pues Héctor, ¿cómo estás? Mucho gusto Buenas tardes Buenas tardes, como siempre Es un gusto compartir cámara y micrófonos contigo Que así sea y gracias igualmente Órale pues, ¿cómo ves? ¿Listos ya? Se ha dividido muchas veces el gremio a partir de de esta designación de del premio, los premios Miguel en el IRA Incluso creo que ya desapareció el premio estatal que otorgaba el gobierno del estado Ya lo otorga la Unión, ¿no? Creo que periodistas son los que se retene con la Unión Y bueno, pues al final de cuentas sí creo yo que es importante que sea un jurado multifacético, ¿no? Con muchas vertientes Multidisciplinario Claro, multidisciplinario porque entonces se podrán apreciar realmente los trabajos Como tiene que ser, ¿no? Más bien sea la oportunidad de enriquecer estos premios, ¿no? Así es, ojalá Ojalá, ojalá Y que se lo den a quien realmente lo merezca Bueno, pues vamos con otro tipo de información Y es que resulta que esta semana se dio a conocer que la Universidad Politécnica de Tlaxcala, la UPT Registra un 32% de estación escolar Es un alto, altísimo porcentaje este nivel Y es que casi un tercio de los jóvenes que se matriculan El 32% Para ingresar a la Universidad Politécnica de Tlaxcala Por sus siglas UPT Opta o decide abandonar sus estudios En el primer cuatrimestre de alguna de las seis ingenierías Que oferta la Institución de Educación Superior Ubicada en Zacatelcotlaxcala Informó el rector Narciso Chicotencal Rojas Explicó que una de las razones por la que los alumnos de reciente ingreso Deciden desertar Es el plan de estudios al que tienen que enfrentarse Pues el nivel de trabajo es superior al de la educación media superior Es por el modelo que tiene la institución La deserción escolar es en los primeros cuatrimestres Porque los jóvenes estudiantes vienen de un plan semestral Tienen dos meses de vacaciones Y son dos periodos Entonces son cuatro meses Y aquí es máximo de un mes Y el ritmo de trabajo es dinámico Pero no nos quedamos en el diagnóstico Justificó Chicotencal Rojas Asimismo Precisó que una de las acciones para evitar esta situación Es el que la institución brindará un curso de inducción En el que se darán materias importantes Que los estudiantes necesitan para seguir en la Politécnica Sobre todo en el área de matemáticas Para lo cual se invertirán 105 mil pesos No obstante El rector de la UPT Destacó que el nivel de colocación de los egresados Es del 75% Y de esa cifra El 62% logra trabajar en su área En empresas ubicadas en la región Por lo pronto Para el próximo cuatrimestre Esperan recibir 1500 jóvenes Que desean cursar Algunas de las ingenierías En mecatrónica Industrial Química Tecnologías de la información Biotecnología Y financiera Lo que representa Un 15% más En la demanda Que de por sí ya tienen Bueno Vamos a ver la cuestión Porque aquí llama la atención En primer lugar 32% Es una tasa muy alta Sobre todo En los primeros semestres El aspecto De la justificación De que se trabaja Una dinámica diferente Por cuatrimestres Y no por semestres Es prácticamente engañosa Porque Hoy Incluso Sistemas como Cebetis Como Cobat Por ejemplo Se están ajustando Más al modelo Cuatrimestral Que semestral Por un lado Por otro Entendamos que La culpa No es de la universidad Me queda Completamente claro Claro Lo que sí es cierto Y aquí tenemos Que poner Muchísima atención Todos los tlaxcaltecas Es que Al país Le hacen falta Profesionales Tecnológicos Tecnológicos Y no me refiero A tecnológicos Que solamente Son mano De obra Calificada Nos referimos A profesionales Tecnológicos En cuanto a Su formación Del área De las matemáticas Y de las ciencias Duras Porque al final De cuentas Lo que México Requiere Para consolidar Un crecimiento Y un desarrollo En el área De la tecnología Es que Nuestros alumnos Tengan Más gusto Pero sobre todo Más práctica Con las ciencias Exactas No me refiero A la química A la física A la biología Matemáticas Por supuesto Entonces Creo que Si ya se detectó Esta parte Y sin Decir Que no está Haciendo nada La universidad Vamos En dos vertientes Una Hace falta En las universidades Directivos Con formación Académica Si ¿Estás de acuerdo? Definitivamente Estoy refiriendo A la UPT Y a la UTT Porque Estas dos instituciones Se han convertido Únicamente En instituciones Donde Llegan Personas Que Me queda claro Tienen su carrera Tienen su Formación profesional Pero Pero no Están Inmersas En la cuestión Docente Una cuestión pedagógica Difícilmente Tendrán Técnicas Y conocimientos Pedagógicos Tendrán una formación Académica Difícilmente ¿No? Así es Digo por eso Nosotros aplaudíamos La designación Del Secretario de Educación Pública Que además de tener Ya estudios De posgrado Siempre se ha dedicado A la investigación A la docencia A la parte Que es fundamental Eso en primer término En segundo Creo que hace falta Que las universidades Ya son varias universidades Me queda claro Que por ejemplo La Universidad Autónoma De Tlaxcala Que ofrece Carreras De Humanidades Que ofrece Carreras Tecnológicas O Ingenierías La Universidad De Es que ya son muchas Si te pones a pensar Ya tenemos muchas Universidades aquí Pero creo que hace falta Que las universidades No sé si estén Agrupadas En algún gremio Hasta donde yo sé No existe esa fusión Esa integración De las universidades Pero bien valdrían Que se coordinaran Con los sistemas O con los subsistemas De educación media Superior Es decir Bachilleratos Tecnológicos Y de Humanidades Para Encontrar la solución A este problema Si, si Sería Sería ideal Ideal Por supuesto Tenemos Los casos Muy concretos Por ejemplo En la Ciudad de México Se detectaron Estos hechos Entonces La UNAM En sus bachilleratos Se enfoca Más a las Pues a las Humanidades A las ciencias Sociales Le da atención Claro A la cuestión De las matemáticas De las ciencias exactas Pero son los bachilleratos Del Instituto Politécnico Nacional Los que se encargan De encauzar A todos aquellos Que quieran estudiar Una ingeniería Para que precisamente Tengan las herramientas Los instrumentos Necesarios Y no se tenga Un alto índice De deserción Ahora Creo yo que La deserción También no tiene Nada que ver Con lo de los cuatrimestres No En muchas ocasiones Tienen otras causas La falta de dinero El que Pues vamos a meter aquí Un problema Que se ha dado Los embarazos A temprana edad Tanto Para mujeres Como para los hombres Porque A los hombres Los obliga A que tengan Que entrarle A la manutención De la familia O el error Que Es que Siempre no me gustó Que es otro De los problemas A veces Los bachilleratos No tienen consolidado Un estudio Profesiográfico Para los que Van a egresar Y decir A ver Tú eres más apto Aquí O tú tienes Más habilidades Para esta área Si Que no les presenten El abanico De posibilidades Pero así como Un abanico Que les den Los porqués De cada área Hace Algún tiempo Salió Un video De Odín Dupeirón En el que mencionaba Es que Tenemos que ser Muy conscientes De si tengo Las habilidades O si no las tengo Si no las tengo Digo Porque a lo mejor A mí me encantaría Ser ingeniero Industrial Pero si no tengo Las habilidades Matemáticas Me va a costar Muchísimo trabajo Ahora Con esto también No quiero decir Que Que vamos a desechar Así como sé Hay muchas Muchos ingenieros Que Les gustó Y que hicieron Un esfuerzo Sobrehumano Para prepararse Pero Creo que aquí En este sentido Hace falta La coordinación Universidades Y bachilleratos Tanto públicos Como privados Para que se encuentre La solución Las universidades Así No van a poder Solucionar Esta situación Y la tendencia Se va a mantener Yo recuerdo Por ejemplo Que hay universidades Que cuentan Con sus propios Bachilleratos Que le dicen A los bachilleratos Yo necesito Alumnos Con estas características Si Y es que también Hay que estar Consciente Que desde La cuestión En la materia Vocacional Que se imparte Desde secundaria Pues muchas veces Es chacoteo Así es Digo Seamos honestos Por supuesto Y muchas veces Se va al chacoteo Pues ahí son estas carreras O Ay Léanlas Cuando muchas veces Saliendo Saliendo del nivel Secundaria Podemos empezar A perfilar A los muchachos A un Cobad A un Cebetis A un Cebeta De acuerdo Al interés Y como le decías Habilidades Que ellos tengan A lo mejor Mi hijo me dice Es que a mi me gustaría Ser Ingeniero automotriz Se me ocurre Ah pues mira Podemos entrar A un bachillerato Tecnológico Claro Donde te ofrece O te da las bases Para que tú sigas Con tu carrera Universitaria Hace una Ingeniería Precisamente Así es No que este A mi me gusta Me gustaría ser doctor Bueno ahí está El colegio de bachilleros Que tiene un área De humanidades No Entonces Médicos biológicos Así Entonces también Necesitamos Estar conscientes Desde ahí Porque a muchos Ocurre Lo que yo decía Fuera del embarazo Fuera de De esos problemas Que también son muy Complejos Cuantos Cuando ya van Terminando su primer Cuatrimestre O su tercer Cuatrimestre Es que No es lo que yo Pensé Pero es por una Falta de De orientación Por supuesto Definitivamente Y creo que Insisto Aquí Se tiene que resolver Ahora Los datos Que está dando El rector De la De la universidad Politécnica Se me hacen Interesantes Como para Empezar a desarrollar Estrategias Planes de acción Que permitan Mejorar La calidad Educativa En todos los sentidos Y sobre todo Que permita Ya Dirigir A los alumnos A ver Si tú eres Para acá Mejor vente A esta escuela Y si tú Y si tú te vas A las económico Administrativas A las México Biológicas A las Humanidades A las Ciencias Exactas A las Ciencias Sociales Pero ya Ya vas Encaminado Y entonces Se lograrán Muchísimos Ahorros En En término De que Sobre todo El alumno Llega A una Carrera Que realmente La va a aprovechar Al máximo Así es Entonces Ojalá Que se pueda Dar Esta Situación E insisto Aquí También las autoridades Tendrán que empezar A pensar En a quién Les ponemos Como rectores En las universidades Si Como autoridades En las diferentes Escuelas Por supuesto Porque Bueno No No vamos Lejos Hemos visto Como en muchas Universidades Más bien Son pagos A favores Políticos Nada más Pero Y si no Los utilizan También De trampolín Para Buscar Una O como En alguna Universidad Botín Económico También También Esos son Los riesgos Entonces Si se tiene Que Presentar Una estrategia También para Solucionar Ese Sí Definitivamente Pero bueno Algo que Nos llamó Mucho la atención En esta semana Es que Se da a conocer Que el suicidio Es la primera Causa de muertes En adolescentes Y Los índices Dicen que Tlaxcala Registra cuatro casos Héctor Así es El secretario El secretario de salud En la entidad Afirmó Que la primera Causa de muerte Entre los Adolescentes Es el suicidio Generado por una Etapa de depresión Por lo que La dependencia A través del Programa Piloto Salud En tu escuela Parte Parte de la implementación Del nuevo modelo Educativo En el país Busca detectar Y prevenir A tiempo Este condicionante Detalló En lo que va El 2017 La Secretaría De salud CESA Registró cuatro Defunciones Por suicidio Registrados En los municipios De Españita Huamantla Ixtacuistla Y Teolocholco Del total Añadió Dos casos Fueron De adolescentes De 10 y 14 años Un hombre y una mujer Y el resto De jóvenes Varones De entre 15 y 24 Años de edad Comentó Que entre las Principales Causas Es la etapa De depresión Por problemas Familiares O por relaciones De pareja Y se potencializa Cuando este estado Se combina Con el consumo De alcohol O estupefacientes Resaltó Que si bien La cifra en Tlaxcala Es menor A otras entidades Insistió Que a través Del programa Piloto Que se aplicará En instituciones De educación Inicial Y media Superior Tiene el objetivo De detectar Los casos De depresión Y adicciones Entre los adolescentes Para prevenir Estos casos Destacó Que no se trata De números Sino de Que autoridades Estatales Del sector Salud Y de educación Coadyuven A los jóvenes A tener una vida Más saludable En el aspecto Físico Y mental Alarma 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 Esta situación Pero creo Que El problema Es súper complejo Tiene muchas Variantes Sin embargo Creo que uno De los puntos Que hacen que Estas cifras Vayan al Alza Se debe a que Las nuevas generaciones No están siendo Educadas Para enfrentar Situaciones Donde No consigues Lo que quieres Hay mucha Fragilidad Emocional En las nuevas Generaciones Porque hoy A los jóvenes Los padres Creo que En muchas Muchísimas Ocasiones Y lo vemos Cotidianamente En escuelas Secundarias Y los niños Ya tienen un teléfono Que a mí me gustaría Tener Y que no puedo tener Por ejemplo Entonces Me queda claro Hay otro Condicionante Que es Muy Híjole Muy delicado De poder Asimilar Que tiene que ver Con el uso Indiscriminado De las redes sociales Apenas Te acordarás El fenómeno Aquel Del reto De la ballena azul Que por cierto Fue creado Por un ruso Que ya fue detenido Y creo que ya Incluso fue Sentenciado Por todo esto En donde Se Buscan Los perfiles De jóvenes Que precisamente Tienen O muestran En sus publicaciones Pues ciertas Debilidades Y entonces Entran Y los convencen A que Vayan cumpliendo Con retos Que los dañan Y que El último reto Me parece Que son 40 Si mal no recuerdo 40 retos Este El último Es el suicidio Entonces También Aquí No nada más Y lo quiero decir Muy claro No nada más Es responsabilidad De las autoridades Del sector Ni del sector Salud Ni del sector Educativo Es una labor Que desde casa Se debe Desarrollar Cuando Las madres Digo Yo entiendo Que hoy Para poder Sobrevivir De manera Más o menos Decorosa Es indispensable Que padre y madre De una familia Trabajen Así es Pero Pero lo que si es cierto Es que en las épocas En las que Trabajaba solamente Un miembro de la familia Y el otro miembro Estaba al cuidado Y atención de los hijos No se daban Estas situaciones No Eran muy esporádicas Y eran realmente Cuestiones En las que intervenían Más bien Algún tipo De trastorno mental Así es Pero Pero hoy Ya estamos En una situación Que debe alarmarnos Y que Debe obligar también A que Como sociedad Desde La familia Desde las casas Tengamos muchísimo Más cuidado En la atención A los hijos Definitivamente Y obvio Dar Muchísima Muchísima Información Vamos Enseguida A un Corte comercial Vamos a regresar Con un video Que la verdad Héctor Nos tiene que llenar De orgullo Nos tiene que llenar De gusto Ahorita lo vas a ver Pero Caramba De verdad Es 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 motivo De De mucha felicidad Y de mucho gusto Poder encontrar A un maestro Tlaxcalteca Así Que aparece En los billetes De la lotería nacional Pero regresamos Vamos a un corte comercial Y regresamos Para platicar La información Tlaxcalatv.com Impreso Las noticias Más relevantes De Guamantla Apisaco Y Tlaxcala Búscalo En los distintos Puntos de venta En Apisaco Aquiles Cerdán Casi esquina Cuauhtémoc Vías del tren En la entrada Apisaco Aquiles Cerdán Esquina Chicotencal Jesús Carranza Esquina Cuauhtémoc Cuauhtémoc Esquina Francisco Sarabia Francisco Sarabia Esquina Cuauhtémoc Chicotencal Esquina Francisco Sarabia Jesús Carranza Frente a la terminal De Apisaco En Guamantla Juárez Norte 505 El Calvario José Fortís De Domínguez Poniente 122 Parque Juárez Número 8 Plazuela De Jesús Matamoros Poniente 108 Letra A Esquina Saragos Oriente Reforma Sur Número 107 Morelos Poniente Número 531 Y en Tlaxcala En los portales Tlaxcala TV Tu espacio Informativo Necesitas dinero De una manera rápida Sencilla Y confiable Emprenda Auto Fidmex Somos tu mejor opción En soluciones de crédito Ahora al empeñar tu auto Recibes el dinero Que tú necesitas Porque Emprenda Auto Fidmex Somos confiables Y te ofrecemos Refrendos ilimitados En tan solo 10 minutos Te evaluamos Y en 2 horas Te damos el efectivo Solo necesitas Traer tu credencial De lector Y factura De tu coche En cualquiera De nuestras Sucursales En pueblo De Cuauhtémoc En Huamantla Y en Plaza Pisaco Aceptamos modelos 70's 80's Y hasta 2005 Te atendemos En horario corrido De 9 de la mañana 5 de la tarde En Cuauhtémoc Y en Plaza Pisaco De 11 de la mañana 7 de la noche Pide informes Al 241 417 3843 Emprenda Auto Fidmex Radio Informativo Radio Informativo Huamantla Presenta Plataforma Tlaxcala Huamantla Con Edgar Conde Síguenos en Facebook Como Huamantla Punto Org En Twitter Arroba Huamantla Teléfono en el estudio 247-102-4984 Radio Informativo Huamantla La radio virtual Apareció en los billetes De lotería Es un maestro Ejemplar Vamos de la mano Desmenuzando La historia Lo recibieron Con una ovación En el salón De clases Apareció en los billetes De lotería Y saludó personalmente Al presidente de México Por el resultado Obtenido en el concurso De oposición Para el ingreso Al servicio profesional Docente En la educación media Superior En el estado De Tlaxcala Puede ser una instalación Puede ser una escultura Todo en la misma semana ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Eber Es el maestro Más destacado De educación media Superior De todo el país Muy contento Muy emocionado Y digo Siento una alegría Y un orgullo Que comparto Con todos mis compañeros De trabajo Y con mi familia De seis mil maestros Que participaron En el concurso De oposición Para ingresar A la educación media Superior Eber Obtuvo el puntaje Más alto Ellos me dieron Las herramientas Y me dieron Un ejemplo A seguir Yo pude observar En ellos Que había mucha satisfacción Al estar frente A un grupo Yo doblamente orgulloso Porque fui su tutor Durante los dos primeros años Que él ingresó Al plantel Trabajé con él Durante su planeación Y posterior A su evaluación También Desde hace tres años Da clases En el centro De bachillerato Tecnológico 162 De Francisco I. Madero De Tlaxcala Antes de la época Moderna De la filosofía Siempre La mejora continua Y el desarrollo Integral De los estudiantes Ah pues realmente Es un profesor Muy accesible Es un profesor Estricto En cierto sentido Que te exige Que trabajes Es un mérito Que él mismo Se ganó Y pues Gracias a A sus habilidades Y la persona que es Y dependiendo De su desempeño Gracias a las evaluaciones A las que se sometió Ever ya es parte De una nueva generación De maestros Innovadores Que buscan formar Alumnos mejor preparados En el marco Del nuevo modelo educativo Con imágenes De Miguel Bernal Y Gustavo Valdezpin En Tlaxcala Jorge Muñoz Azteca Noticias Pues que orgullo Héctor La verdad es que Esto es algo Ahora si Nos agenciamos De la imagen Y del trabajo De Televisión Azteca De Televisión Azteca Pero No se hace Con ningún otro Objetivo Más que el de Reconocer La valía El trabajo De este maestro Ever Medina Medina Ever Medina Que se ha convertido Pues no solamente En modelo Sino en inspiración Para muchos otros Docentes O para muchas otras Personas que Desean Abrazar Este ministerio Este trabajo Que Si bien es cierto En nuestro país Todavía No ha sido Justamente Valorado Creo que Deja muchísimas Satisfacciones Sobre todo La formación De las nuevas Generaciones Así que Vaya un Reconocimiento Una felicitación Para Ever Medina Por este Doble Reconocimiento Aparecer en los billetes Y además Que te entreguen Un reconocimiento En la presidencia De la república En un acto Especial Pues no cualquiera Lo puede lograr ¿No? Y ojalá Que el El ejemplo Que marca Este maestro Sea seguido Por muchos otros Su muestra De compromiso Por supuesto ¿No? Trabaja en un En un Dejeta Un bachillerato Tecnológico Agropecuario Así es Y mira Lo que Lo que Ha logrado Vaya Nuestro más Sincero Reconocimiento A este Maestro Tlaxcalteca Que la verdad Caramba Es motivo De orgullo Por muchas razones Así es ¿No? Así es Bueno pues Un abrazo Una felicitación Y que muchos Sigan su ejemplo Así es Por supuesto Porque así como Hemos criticado A maestros Que todavía Les falta un poquito Hay alguna cuestión También tenemos Que reconocer A quienes tienen Esta gran valía A quienes tienen Esta gran capacidad Pero sobre todo A quienes tienen Este amor Por la ausencia Y por Por tratar De formar Nuevas generaciones Mejor preparadas Así es Bueno pues Que te digo Héctor Hoy nos vestimos De gala En el Museo Taurino Porque vamos Vamos a tener Dos actividades Ojalá en esta cabina Nos puedan apoyar Para presentar Las imágenes De dos invitaciones Que recibimos La primera De ellas Que nos hace llegar El director Del Instituto Tlaxcalteca De Desarrollo Taurino Y es que Este día A las 5 de la tarde En el Centro Cultural ITC Guamantla Se va a presentar El libro Las Haciendas De Tlaxcal Yo ya vi la portada Y en la portada Viene La fotografía De la Hacienda Ganadera De Piedras Negras Como ves Y mira Estamos viendo Quienes comentarán Esta Presentación Bueno pues Juan Carlos Ramos Mora Nazario Sánchez Mastranzo Juan Antonio Corichi Barceinas Y Modera Alan Cervantes Islas Hoy es un día De lujo Para Guamantla Porque tenemos El primer lugar Y en segundo lugar Tenemos otra Invitación Que esta circula A través de las redes sociales Y dice Nos comparten esta invitación Público en general Y afición Taurina de Guamantla Se hace una atenta invitación Para el día viernes 26 de mayo A las 7 de la noche En el Museo Taurino A la celebración De la obra De una pintura Dedicada al maestro Rodolfo Rodríguez El Pana A un año De su partida Del autor y paisano William Zamora Se le entregará A su hija Del brujo De Apisaco Y se contará Con personalidades Del mundo taurino Y bueno Pues la invitación Las dos invitaciones Están abiertas Y debido a estos eventos También hay que comentar Que cambiaron Iba a haber una mesa redonda A cerca de la guamantlada Se cambió para el día Pues Que más Eventos importantes Claro Por supuesto Y además en guamantla Y en el área cultural Y fíjate que hay cosas Más interesantes Que no son a la misma hora Están escalonadas Entonces podemos ir A uno A otro Y estar informados Y participar Sobre todo De todo esto Y la verdad Es que los dos Se antojan Pues dos actos Que valen la pena Así es Ya saben ustedes amigos Hoy a las cinco de la tarde En la Casa de la Cultura La presentación del libro Haciendas de Tlaxcala Que me imagino Debe venir Con una selección De fotografías Impresionantes Tenemos Muchísimas Haciendas Te digo que de portada Viene Viene La ciudad de Piedras Negras Y su historia Obviamente Claro Entonces Es una obra Que vale la pena Así es Y por el otro lado Bueno La pintura En honor al Pana Que Obviamente Lo recordamos A un año De su partida Inclusive Este En España En España Un cartel Un cartel Por cierto Muy moderno Pero que Es un homenaje Para el Pana Con la característica Aquella Del puro Y su saltillo Y su saltillo Por supuesto Y bueno pues Enhorabuena también Que Este matador Apisaquense Este recibiendo Postmortem Homenajes Y al reconocimiento Decían por ahí En Un comentario Taurino Que nunca Pudo confirmar Su alternativa En España Pero que ahora Estaba presente A través de Del cartel Y de que manera No cualquiera No cualquiera Así es Y bueno pues Vamos con Más información Amigos Resulta que Fustiga La diputada Federal Minerva Hernández Espionaje A organizaciones No gubernamentales Hector Así es Y es que La diputada Federal Minerva Hernández Condenó El espionaje Digital Del que Fueron Objeto Representantes De organizaciones Civiles Que darían Seguimiento Al gobierno Abierto Y Que las Llevó A abandonar La iniciativa Impulsada Por la Organización Nacional Perdón Organización Mundial A la ONU La Tlaxcalteca Acusó Que era una Vergüenza Que se hubiera Dado el espionaje Y que 10 Organizaciones Civiles Decidieran Concluir De manera Unánime Su participación En la Iniciativa De la Alianza Para el Gobierno Abierto Citó Que desde El 11 De febrero De este Año El New York Times Reportó Que en 2016 Tres Personas Involucradas En el Establecimiento Del Impuesto Especial A las Bebidas Azucaradas Habían Recibido Diversos Mensajes De texto Con Hipervínculos Que contenían Un código Invasivo De un Programa De espionaje Digital Desarrollado Por la Empresa Israelí NSO Misma Que tiene Contratos Con varias Agencias Oficiales En México Resaltó Que son Los casos De Simón Barquera Director De Investigación En Nutrición En el Instituto Nacional De Salud Pública De Luis Manuel Encarnación Quien Entonces Era Director De la Fundación Midete 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 Perdón Dedicada A luchar Contra La obesidad Y de Alejandro Calvillo Fundador De El Poder Del Consumidor E impulsor Del Combate A la Obesidad Infantil Obviamente Hay intereses Que Económicos Y Recios Por supuesto Se me hace Interesante La postura De una Legisladora Tlaxcalteca Que Retoma El caso Sobre todo Por la Importancia Que tiene En la Parte De Educar No Nada Más A las Nuevas Naciones Sino Todas Sobre Un Consumo Consiente Adecuado Y Racional De Los Alimentos Sobre todo De aquellos Alimentos Que son Procesados Bueno Desde tu Propia Experiencia Creo que Es muy Importante Hacerle Notar A nuestro Público La importancia Que tiene El hecho De tener Una Alimentación Sana Y balanceada Siempre Siempre Inclusive En la Cuestión De Enfermedades Te ayuda Mucho El que Tengas Una Conciencia Y lleves Así es Entonces Bien Bien Por la Postura Que asume La Diputada Federal Y Ojalá Que No Sea Nada Más Llamarada De Petate Como Se Dice Sino Que No Sea Cuestión De Momento Político Por Supuesto Que Bueno Ya sabes Estamos En La En La Antesala En La Antesala Por Cierto El Día De Ayer Dieron A Conocer Que Hay El El INE El Ople Tlaxcala Dio Conocer Que Hay Veda Electoral Entonces Pues Muchas Obras Y Acciones No Se Van A Poder Realizar No Se Van A Poder Dar A Conocer En La Entidad Porque Tenemos Un Proceso Extraordinario Donde Si mal No Recuerdo Van Elegir Siete Presidentes De Comunidad Entonces Bueno Esto Si vale La Pena Y Ojalá Que Insisto No Se Llamará Detectate Que Nada Más Una Vez Y Porque Estamos En Procesos Electorales O De Selección Desafortunadamente Así nos Hacen Pensar Así es Definitivamente Vamos A un Corte Comercial Amigos Vamos A regresar En breve Con Más Información Con Más Análisis Mientras Tanto No Le Cambie Acompáñenos A ver Los Mensajes De Nuestros Patrocinadores En Restauran Bar El Convite Disfruta De Los Mejores Platillos Con El Auténtico Sazón Que Nos Caracteriza Y Que Al Probar Te Encantará Come Delicioso En El Mejor Lugar De Guamantla Con El Menú Del Día Y A La Carta Que Tenemos Para Ti De Lunes A Viernes Sábados Y Domingos Disfruta De Los Antojitos Mexicanos A Partir De Las 8 De La Mañana Nos Encontramos Ubicados En Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancuitlalpan Frente Al Toro Llámanos Al 247 47 265 44 Restauran Bar El Convite Un Festejo Al Paladar Mabel Joyería El Regalo Que Perdura Venta De Joyería En Oro Garantizado De 10 14 Y 18 Quilates Aretes Pulseras Esclavas Gargantillas Anillos Cadenas Y Broqueles Medallas Para Bautizo Confirmación 3 Años Y Primera Comunión Con Estuche Y Grabación Gratis Argollas Para Boda En Oro O Plata Con Entrega Inmediata Grabadas Al Momento Con Nombre Y Fecha Sistema De Apartado A 1 2 3 Y 4 Meses Direcciones En El Corazón De Guamantla Tlaxcala Parque Juárez 6B Y Morelos Oriente 103B Mabel Joyería El Regalo Que Perdura Radio Informativo Guamantla Presenta Plataforma Tlaxcala Guamantla Con Edgar Conde Síguenos En Facebook Como Guamantla Punto Org En Twitter Arroba Guamantla Teléfono En El Estudio 247 102 49 84 Radio Informativo Guamantla La Radio Virtual Bueno amigos Continuamos Y Ya Lo Habíamos Platicado El Día De Ayer Héctor En El Editorial Respecto De La Cuestión De La Inseguridad Está Fuerte Está Fuerte Y La Verdad Es Que Nos Hace Reflexionar Un poquito Un mucho Porque Se niega A ser Atracado Cerca De Yatocan Y recibe Balazo En el Rostro Ah Que Noticia Pero Pero Bien A pocos Días De Haber Sufrido Un Atentado Por Arma De Fuego Tras Negarse A Un Atraco Sobre La Carretera México Veracruz Los Dos Transportistas Originarios Del Estado De Hidalgo Continúan Siendo Atendidos En El Hospital General Regional Emilio Sánchez Piedras De Son Pantepec Donde Uno De Ellos El Más Grave De 38 Años De Edad Aún Continúa Al Interior De La Unidad De Cuidados Intensivos UCI Del Nosocomio Antes Referido Ya Que Presentó Una Herida De Bala En La Base De La Cabeza Lo Que De Momento Lo Mantiene Entre La Vida Y La Muerte En Lo Que Respecta A Su Acompañante De 36 Años De Ya Que Fue Alcanzado En El Rostro Y Se Teme Incluso Podría Perder El Ojo Derecho Su Recuperación Es Lenta Pero Satisfactoria Gracias A Los Cuidados Que Recibe Esto Después De Que En Días Pasados A La Altura De San Martín Shaltocan Cuando Transitaban A Bordo De Un Camión Rabón Cargado Con Yauquemecan Varios Sujetos Armados Les Marcaron El Alto Con Intenciones De Asaltarlos Pues La Noticia De La Que Hemos Estado Hablando Y Dándole Seguimiento Y Viendo Que Es Urgente Que Se Establezcan Mecanismos Acciones Protocolos Todo Lo Que Sea Necesario Para Garantizar Seguridad No Nada Más A Los Habitantes De La Entidad Sino Para Todos Aquellos Que Tienen La Necesidad O El Gusto De Transitar Por Las Carreteras Que Atraviesan El Territorio Estatal Todo Todo Y Es Que Las Últimas Semanas A Diario Escuchamos Estas Noticias Y Habría Que Que Decirlo No Son Robos Son Asaltos A Mano Armada El Concepto Si Es Robo Pero La Modalidad La Modalidad Es Diferencia Asaltos A Mano Armada Y Con Violencia Que Es Un dato Que También Habíamos Mencionado Desde 8 Que Que El Índice De Robos Con Violencia El Día De Ayer Jueves Fueron Tres Los Conocidos Vaya Los Que Se dieron A Conocer Desde Una Camioneta De Servicio Público Nacieron Dos Tipos Y A Mano Armada Le Quitaron Más Otras Dos Unidades Entonces Pues Un taxi Que por cierto Fue localizado En un Motel En las Inmediaciones De Santana Chiautempa Si mal no Recuerdo Si Es De El Taxi Se lo Robaron O lo abordaron En En un Estado Vecino Y al llegar A Tlaxcala Pues Me dieron El Robo Lo robaron Igual Con loco De De Violencia Y Yo creo Que es Preocupante Ayer Anunciaban Que Que el Gobernador Va A A Destinar Una Cantidad Importante Para esta Cuestión Pero Pero Ojalá Se apresure Y Ojalá Ojalá Se tome Conciencia Y Además Pues Como se dice Vulgarmente Se pongan Las pilas Ojalá Bueno Pues Tenemos Otra Información Que Nos llama La atención Mi querido Héctor Resulta Que Evalúan Sinodales A Aspirantes Al Cargo De Ombudsman O Al Comisionado De Los Derechos Humanos En Estado De Tlaxcana Y es Que En Cumplimiento A La Convocatoria Avalada Por El Pleno De La Legislatura Local El Pasado 9 De Mayo Del Año En Curso Por El Cual Se Estableció El Procedimiento Para La Selección De Aspirantes Al Cargo De Presidente De La Comisión Estatal De Derechos Humanos Este Día Se Llevó A Cabo La Comparecencia Pública De 11 Aspirantes Ante El Sínodo Integrado Por Especialistas En Materia De Derechos Humanos Los Aspirantes Evaluados Fueron Pedro Emanuel Ortega Espinosa Víctor Manuel Cid Del Prado Pineda Edgar González Romano Francisco Javier Santillán Cuautle Armando Pérez Saucedo Salvador Amador González Julio Raúl García Ruiz Alma Carina Cuevas Fernández Florencio Licona Pérez Cristal Corona Sánchez Y Juan Carlos Cruz Jiménez El Sínodo Estuvo Integrado Por El Doctor En Derecho Por La Universidad De Navarra España Juan Pablo Salazar André Por El Maestro En Derecho Económico Por La Universidad De Puebla Fernando Méndez Sánchez Por El Maestro En Derecho Constitucional Y Derechos Humanos Y Maestro En Derecho Penal Y Criminología Ambas Del Instituto De Ciencias Jurídicas Julio Santos Lozano Y por El Maestro En Derecho Constitucional Y Amparo Por El Centro De Ciencias Jurídicas De Puebla Lucio Ramírez Luna Previo A La Comparecencia El Diputado Presidente De La Comisión De Puntos Constitucionales Gobernación Y Justicia Y Asuntos Políticos Del Congreso Del Estado Ignacio Ramírez Sánchez Dio A Conocer El Formato De La Misma Y Aclaró Que Las Organizaciones No Gubernamentales Vinculadas Con La Defensa De Los Derechos Humanos No Presentaron Cuestionamientos Para Ser Incluidos En La Comparecencia Bueno Yo Quiero Decirte A Propósito De Esto Insistimos Ya Lo Habíamos Dicho Hace Una Semana Si Mal No Recuerdo Que Tendría Que Hacerse Una Nueva Convocatoria Me Llama Mucho La Atención Leyendo Una Columna De Nuestro Compañero Javier Conde Que Este Bueno Menciona Bajo Perfil De Los Aspirantes Un Bajo Perfil Pero Ojo Demostraron Dice Demostraron Ignorancia Para Saber Cómo Está Estructurada La Constitución De Tlaxcala Y Las Leyes Que Derivan De Ella Así Como Los Principios Que Rigen A Los Derechos Humanos Con Todo Y Que Hubo Aspirantes Que Presumieron Ser Doctores Y Maestros En La Rama Del Derecho Entonces Entonces No Menciona Quizá La Palabra Ignorancia Sea Ofensiva Para Ellos Pero Es Necesario Decir Que Los 11 Aspirantes Mostraron Una Crisis De Conocimientos En Cuanto A Derechos Humanos Y Aspectos Legales Se Refieren Con Estas Observaciones Se Hace Imprescindible Hacer Nuevamente El Llamado A Pues Los Integrantes De La Comisión Del Congreso De Tlaxcala A Que Hagan Una Nueva Convocatoria A Que Solucione Porque También Imagínate Si Se Da La Elección Sobre Alguno De Estos Aspirantes Que Va A Pasar Es Es Grave El Hecho De Que Desconozcan Aspectos Fundamentales Como La Estructura De La Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De Tlaxcala Y Que No Lo Sepan Y Que Aspiren A Ser Ombudsman El Ombudsman Per se Es Una Figura Que Requiere De Muchísimo Conocimiento De Muchísima Experiencia Precisamente Por Los Retos Que Tiene Que Revisar Que Ver Y Que Enfrentarse Y Que Esperamos Que No Vaya A Ser Que Por Salir Del Paso Por Cumplir Con Los Tiempos O Por Un Pago De Favores Nos Vayamos Con Lo Que Tenemos Y Al Rato Estemos Lamentándonos O Cuestionando Ojo La Responsabilidad Está Está En Los Diputados De La Sextagésimo Segunda Legislatura Por eso Mismo Estamos Emplazándolos Haciéndoles El Llamado Para Que Pues no se Nos vayan Por la Tangente Y Replanten La Convocatoria Y Que Establezcan Filtros Específicos Antes De Que Lleguemos A un Sino Y Veamos Todo Esto Por supuesto Pero Bueno Amigos Yo le Llamaría Perdón Ridicules Ok Pues así Es Amigos Les agradecemos Muchísimo El favor De su Atención Les Recordamos Que Hoy es Viernes Fin de Semana Héctor Y El Cuerpo Lo Sabe Y Bueno Pues Toma Ustedes Precauciones Porque Creo Que Ya Van A Acerrar Los bares A las Doce De La Noche Tenga Bonita Tarde Feliz Fin De Semana Nosotros Nos estamos Viendo El Próximo Fin De Semana Aquí En Plataforma Tlaxcala TV Bonita Tarde Divierta Sanamente Buenas Tardes Radio Informativo Guamantla Presenta Plata Plata Plataforma Tlaxcala Guamantla Con Edgar Conde Síguenos en Facebook como Guamantla.org En Twitter Arroba Guamantla Teléfono en el estudio 247-102-4984 Radio Informativo Guamantla La Radio Virtual Guamantla Guamantla Gracias. 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 Gracias.